Hola chicos que tal como estamos hoy les voy a mostrar donde cargar lo que es la carpeta de trainer para aurora para que lo reconozca Lo primero que hay que hacer es que hay que ir de repente depende de donde cargaron la carpeta aurora Hay que buscar la carpeta aurora, yo lo tengo por fuera del HDD así que va a estar afuera Entonces vamos a buscar lo que es el HDD, presionamos el botón back, buscamos explorador Como vemos ahí tengo la aurora, voy a abrir y luego de eso buscamos la carpeta user Luego de la carpeta user está la carpeta trainers, con S al final, con mayúscula al principio y con S al final Todo el minúsculo y el resto, como ven user y ahí está el trainer, hay que cargar dentro de esa carpeta Y listo, ahí lo hay, después de eso nos va a reconocer lo que es el trailer En fin, eso sería todo chicos, espero que se haya entendido, me despido y nos vemos en el próximo pedazo de video Chau chau